Evangelizar sin tregua, tiene todo lo que cada persona joven o adulta busca para encontrarse con Jesús. El Padre Modesto Lule encamina cada reflexión para llegar a tu corazón, y así Dios reine en él, llenándote de bendición. Bueno, 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 déjeme acomodar acá unas chivas que tengo que acomodar porque tengo que acomodar chivas. Entonces acá, mándenos sus preguntas, sus situaciones de vida, lo que quieran ahí, vamos a reflexionar de todo un poco como en botica. De igual manera, pues les invitamos a ustedes, a los que están ahí conectados, que igual oren, ¿verdad?, por nosotros para... ¿Dónde estabas tú? Que ya ni me acuerdo. ¿Dónde? Aquí ya, ya me acordé. Es que estoy aquí mirando aquí los mensajes y toda esta cosa, ándele muy bien. Bueno, déjame ver, déjame ver que esta pregunta dice... Dice, tengo unas dudas que no solamente me están agobiando, sino que comienzan a intervenir en mi relación matrimonial. Bueno, le cuento. Tenemos ya dieciséis años de casado por la ley de Dios. Bendito sea mi Padre bueno. Tenemos dos hermosas bendiciones. En estos momentos, creo que llevamos un matrimonio en armonía y paz en lo que cabe. Gracias a Dios, aunque no siempre fue así. Después de los dos años de casado, hubo una infidelidad de parte de mi esposo. A veces, cuando yo comienzo a leer los problemas o situaciones de vida que nos comparten, a veces hasta me confundo. Yo digo, oye, ¿no será que este ya lo leí? Porque si se dan cuenta, son características muy similares. Son como que patrones de conducta repetitivos. Sucedió aquí, sucedió allá y pareciera ser que hasta leí ya este correo antes, ¿no? Por lo que viene presentando. Dice, la infidelidad de mi esposo. Gracias a mi Padre Dios, logré superarlo. No sé, yo cuando dicen aquí, logré superar, o sea, el esposo te es infiel. El esposo con eso te dice que tú ya no le interesas. Y yo entiendo, yo digo, hay que rescatar el sacramento, hay que... Pero tú dices, gracias a Dios, logré superarlo. ¿Es válido este tipo de discurso de logré superar? Logré superar que alguien me ponga los cuernos. Antes me sentía mal. Pero ahora ya no. Pónmelos las veces que quieras. No sé, yo digo si en el matrimonio se hace oración. Tiene que ser para encontrar la pista, la línea adecuada para poder ayudar a aquel que se ha equivocado. Y, ¿cómo es eso de...? Gracias a mi Padre Dios, logré superarlo. No sé, a mí como que me... Este tipo de expresiones como que me llevan a entender de que como que algo no hay bien. Algo no hay bien. Vamos a ver. Dice... Disculpen que me ría. Retomemos el punto para que no se pierdan igual que yo ni la Boreel. Dice, gracias a mi... Dice... Aunque no siempre así. Dice, a ver. Son dieciséis años de casado, ¿ok? Tenemos dos hermosas bendiciones. Dieciséis años de casada. Dice... Llevamos un matrimonio. Dice... Aunque no siempre... Después de dos años de casado hubo una infidelidad. Me parte el esposo. Dice que gracias a Dios logró superarlo. Cuando tenían quince años de casados, el esposo decidió hacerse una vasectomía. Dice... Yo acudí... A un retiro. Donde experimenté el amor. Estoy pensando aquí, ¿no será que ya... Este lo estaba yo leyendo. No sé por qué me suena como similar. A mí se me hace que... Bueno, dice que el esposo se hizo la vasectomía. Tan, 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 tan... Si, ya lo leí o no lo leí este, tú. Pues, son iguales. O hay muchos así que se repiten en la misma cosa. Y es que como los voy... Allí poniendo y... Bueno, dice ahí, pues, que... Que el esposo se hizo la vasectomía. Decidió hacerse la vasectomía. Decisión en la que... Ella estuvo de acuerdo. Dice... Acudió... A un retiro. Donde experimentó el amor y la presencia de su creador. Y ya. Creo que si ya lo hice tú. Ay, Dios mío, santo. Pero yo digo... A ver... El esposo te es infiel. Y después de eso... Se hace la vasectomía. ¿Por qué se hizo la vasectomía? Para ya no tener hijos... O para andar por ahí de lingui, lingui. Este... A ver... Yo voy a tener que revisar aquí mis apuntes porque... O es el mismo caso... O es un caso así repetido, tú. Tengo unos años... Déjame ver... Esta tiene 16 años... Déjame ver la otra cuánto tenía. Es que no sé. O es que no sé si... No, la otra tenía 19 años de casada, tú. Por eso... Sí... Esta tiene 16, la otra tenía 19... Ay, Dios. Bueno, pues ahí yo ya me quedé con la incertidumbre de que será lo mismo, qué rollo. Bueno, el chiste es de que... Ella dice que fue a un retiro. Dice... Acudió a un retiro, dice... Y a presencia... A raíz de esto, se propuso conocer más sobre su religión. Sí se parece al otro. Ay, Dios. Pues ahí disculpen si... Si es la misma persona, pues es que nos volvió acá a mandar el mensaje y como... Pues ya ni me acuerdo, tú. Pero bueno. Dice, entonces, que está tratando de acomodar el problema. Debido a la vasectomía, piensa que está negando dar la vida. Dice, ya me confesé, pero la verdad esta situación me tiene inquieta. Y ha comenzado a afectar la relación íntima. Creo que sí es la misma, nada más que nos escribió de diferentes direcciones. Creo yo que nos escribió de diferentes direcciones. Bueno, retomando el punto. El señor se hizo la vasectomía. A ver si lo voy a tratar porque no quiero repetir lo mismo. El señor se hizo la vasectomía. La señora comienza a ir a los retiros, conocer más de Dios. Después de que conoce más de Dios, se da cuenta. O piensa que está en pecado. Entonces, ella ya comienza a limitar cierto tipo de situaciones. Dice, en su intimidad. Y que a raíz de eso empezó a tener problemas con el esposo. Y a partir de eso, de que empezó a tener problemas con el esposo. Pero que ahora ella está ahí en duda de que si está en pecado o no. No te pierdas de Evangelizar sin tregua. Este y más programas lo puedes tener al alcance de tu mano en la aplicación de Guadalupe Radio. Solo tienes que descargar y registrar tus datos. Y lo mejor de todo, es gratis.